¿Tienes emergencias? Hola, ¿sí me podés mandar en comando? ¿De qué ciudad me llama? Rosario. ¿Qué es lo que está pasando? Mira, mi marido me rompió todo dentro de mi casa, me tiró toda la ropa, me pegó, me tiró con querosén. ¿Él se retiró? ¿Sigue en el lugar? No, sigue en el lugar. ¿Él sigue adentro de domicilio con usted o está afuera él? No, yo estoy al lado de una casa de mi tenía. Bueno, acá solicitó el móvil. Por favor, le pido que cuando llegue el personal, usted hable con ellos. ¿Así puede ingresar al domicilio? Bueno. Bueno, hasta luego. Listo, chao, gracias. Esto ocurrió en Pasaje de la Sierva al 2300. El hombre fue detenido por golpear a su pareja y rociarla con querosén. La víctima es Dayana, la mujer que escuchábamos, que hablaba recién al 911, tiene 25 años, y denunció que había mantenido una discusión con su pareja. Al momento la golpeó con un objeto contundente, según su relato, y la roció con querosén. La víctima huyó a lo de una vecina hasta que llegó la policía. Allí fue entrevistada por los agentes policiales y detuvieron a este hombre, que todavía permanecía en su casa. Fue imputado y trasladado a la comisaría 15, donde se labró un acta de procedimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!